Gerard Piqué y Clara Chía pasan por una crisis de pareja. Y fuentes cercanas a la joven española aseguran que serían por las vacaciones de Milan y Sasa, ya que ella no puede tener contacto alguno con los pequeños y esto la tendría muy molesta. La joven española no está dispuesta a dejar que Gerard Piqué tenga encuentros a solas con la colombiana. Clara Chía hace todo lo posible porque el español no pase estas dichas vacaciones junto a sus hijos. Y es por esto que Sakira ha viajado a Barcelona, para defender a sus hijos de cualquier plan macabro que tenga Clara Chía sobre ellos. La colombiana estaría preparando un viaje a España y así mientras ella hace sus trámites personales que aún le quedan en dicho país con hacienda, los niños pasan los días estipulados junto a su padre Gerard Piqué. Gerard Piqué no ha dado declaraciones al respecto, y es que esperamos que no las dará así como tampoco las dio sobre su separación y la barranquillera. Chía ha manipulado al español durante todo este tiempo y lo ha alejado de sus actividades como padre ya que antes compartía más con los pequeños. Esto es lo más viral de los famosos. Te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y dejarme un like, ya que para mí es de mucha ayuda.